Significado espiritual de los peces. Los peces son uno de los animales más antiguos y venerados en la cultura humana. Se han utilizado durante miles de años como símbolo de prosperidad, sabiduría, poder y espíritu. Los peces son un símbolo poderoso en muchas culturas, y las creencias espirituales asociadas con ellos varían ampliamente. En general, los peces son un símbolo universal de prosperidad, sabiduría, poder y espiritualidad. Representan la conexión con la naturaleza y el mundo espiritual, y se asocian con el movimiento de la energía. Los peces son una imagen de liberación, resiliencia, fertilidad y esperanza, y se han utilizado durante miles de años como símbolo de unión con el espíritu. En el cristianismo, los peces son un símbolo de Jesús, ya que los primeros cristianos usaron una imagen de dos peces como una forma de identificarse entre ellos. Las letras griegas que componen la palabra peces también se han utilizado para abreviar la frase Jesús Cristo, Hijo de Dios, Salvador. Los peces también se asocian con la liberación de los pecados y el nacimiento de la nueva vida, y se consideran un símbolo de esperanza. En la cultura china, los peces también se consideran un símbolo de buena suerte y prosperidad. Los peces dorados son un símbolo de riqueza y éxito, y los peces pequeños se asocian con la fertilidad y la abundancia. Los peces son un símbolo muy común en la cultura china, y se les asocia con el movimiento de la energía. En la cultura japonesa, los peces son un símbolo de fortaleza, resistencia y longevidad. Los peces se adaptan al entorno y tienen la habilidad de nadar contracorriente, lo que se considera como un símbolo de resiliencia. Los peces también se asocian con la sabiduría y el conocimiento, y se usan como símbolo de la búsqueda espiritual. En la cultura hindú, los peces son un símbolo de la energía cósmica que alimenta el universo. Los peces se consideran los guardianes del océano y se les asocia con el equilibrio del yin y el yang. Los peces también se asocian con la liberación de la ignorancia y el despertar espiritual. Los peces también se han usado en la cultura aborígena australiana para representar la conexión entre el mundo físico y el espiritual. Los peces se asocian con la sabiduría y el conocimiento, y se les considera como portadores de la energía de la tierra. En la cultura aborigen, los peces también se asocian con la regeneración, la curación y las bendiciones de la naturaleza. Esperamos que te haya gustado este video. No olvides darle like y suscribirte para no perderte de nada. Hasta la próxima.